Por 85 años cometidos en Urabá y su responsabilidad en 105 homicidios, casos de tortura, secuestro, desaparición forzada y reclutamiento de menores, Heber Velosa alias HH recibió 40 años como condena simbólica. En la práctica tendrá que pagar 7 años porque se acogió a justicia y paz. Alcalde Gustavo Petro dice que le hará llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH declaraciones del congresista Miguel Gómez como prueba de la persecución a la que está siendo sometido. Gómez dijo que Petro estaría preparando grupo guerrillero si es destituido. Aprobado en plenaria del Senado, texto de conciliación del referendo por la paz. Ahora pasa a sanción presidencial y a la espera de que de Telabana haya acuerdo para refrendar. Académicos de la salud pidieron al gobierno nacional retirar el proyecto de reforma a este sector, pues consideran que no resuelve de forma estructural la actual crisis. Ministro de Salud descartó la propuesta. Noticias Capital encontró una captadora ilegal en la localidad de Suba. La firma que se presenta como DMG ofrece ganancias hasta del 200% en volantes que ya circulan en por lo menos seis barrios de la localidad mencionada. En deportes, Mayro Quintana sigue reinando en el mundo. La prestigiosa revista francesa The Love lo nombró como el mejor ciclista joven de la temporada. Y al final de la emisión, el periodista de Canal Capital, Fred Emiro Núñez, recibe esta noche el galardón a mejor locutor del año. Los esperamos. Este es Noticias Capital. Buenas noches. Atención porque el Tribunal de Justicia y Paz dio a conocer la primera sentencia contra un jefe paramilitar postulado ante esa justicia especial, surgida del proceso de desmovilización con estos grupos armados ilegales. Se trata de Eber Velosa, alias HH, jefe de los bloques Bananero y Calima que actuaban en la región de Urabá y también en el Valle del Cauca y Cauca. Velosa recibió la sentencia desde Estados Unidos, a donde fue extraditado cuando en el 2009 develaba nombres de empresarios, políticos y miembros de la fuerza pública que ayudaron al paramilitarismo en sus zonas de influencia. Eber Velosa García, alias HH, jefe paramilitar de los bloques Calima y Bananero, que operaron en la región de Urabá, Antioqueño y Chocuano, fue condenado a 480 meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, reclutamiento de menores, desaparición forzada y desplazamiento forzado, entre otros. Pero el postulado a justicia y paz tendrá el beneficio de la pena alternativa. La pena alternativa consistente en la privación de la libertad por un periodo de 84 meses o lo que es lo mismo de siete años. La pena alternativa que se impone a Velosa García obedece a que la sala reconoce que se trata de una sentencia parcial, pues aún están pendientes de legalizar delitos de suma gravedad en contra del postulado. En la actualidad, HH, por justicia ordinaria, tiene 222 investigaciones, 42 sentencias condenatorias, 42 procesos en sentencia anticipada y 38 medidas de aseguramiento. Es la primera vez que en un proceso de justicia y paz que se adelanta a un jefe paramilitar se vincule el tema del exterminio de la Unión Patriótica y el tema de los asesinatos de sindicalistas en la región de Urabá. Todos estos hechos de que fueron víctimas los militantes del partido político Unión Patriótica constituyen en términos del ordenamiento jurídico colombiano el delito de genocidio político. La sala analiza que si bien pueden existir evidencias de que el ataque a los militantes de la Unión Patriótica pudo haber provenido de varios sectores, del narcotráfico, del paramilitarismo, de sectores paraestatales, etcétera, el Estado tenía unas obligaciones de protección y de salvaguarda frente a sus militantes que no cumplió, tampoco ha cumplido con las obligaciones de hacer justicia. El juez además ordenó compulsar copias de la sentencia para que se investiguen a las autoridades civiles, políticas y fuerza pública de Antioquia por omisión y negligencia en el control de las 12 convivir creadas en el Urabá que sirvieron para el proceder delincuencial de los paramilitares en esa región cuando el gobernador del departamento era el doctor Álvaro Uribe Vélez. Hemos propuesto dos medidas complementarias, la primera para que participe más la ciudadanía con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Pero, ¿quién es Eber Velosa, conocido como HH? Noticias Capital reconstruye su perfil criminal. José Eber Velosa García se vinculó al paramilitarismo cuando todavía no llegaba a los 30 años de edad. Para ese momento era 1994. Rápidamente pasó a ser el comandante del bloque bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia que delinquía principalmente en el Urabá antioqueño. Hacia 1997 pasó al bloque Calima, que tenía su centro de delincuencia en el departamento del Valle del Cauca, lugar de donde es oriundo. Se estima que es responsable de cerca de 3.000 hechos delictivos, entre ellos 177 asesinatos en persona protegida. Algunas de sus víctimas fueron campesinos, indígenas, sindicalistas y supuestos colaboradores de la guerrilla. Se le recuerda, entre otras, por ser el autor de la masacre del Naya en Cauca en abril del 2001, donde fueron ultimados 27 moradores. En el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, hacia el 2006, decidió no presentarse al proceso de desmovilización de las autodefensas. Un año después, en abril del 2007, fue capturado por la policía en Antioquia y desde entonces accedió a colaborar dentro de la Ley de Justicia y Paz, entregando información valiosa que ha salpicado a importantes políticos, empresarios regionales, miembros de la fuerza pública y multinacionales. En marzo del 2009, estando preso en la cárcel de Itagüí, fue extraditado a Estados Unidos porque ese país se lo solicitó a Colombia. En Norteamérica, para ese momento, el exjefe paramilitar entró a responder por delitos relacionados con narcotráfico. El periodista Holman Morris, hoy gerente de Canal Capital, años atrás lo entrevistó cuando aún HH estaba recluido en la cárcel de Itagüí. Por mucho que vengan a hablar conmigo o me digan que no diga lo que he estado diciendo que es la verdad de lo que soy en este país, lo seguiré diciendo porque yo no tengo compromisos con nadie, ni compromisos con la verdad, ni compromisos con las víctimas y con la Ley de Justicia y Paz y así lo seguiría haciendo. Ahora, Eber Velosa, con 46 años, fue condenado dentro de la Ley de Justicia y Paz a siete años de prisión. La Procuraduría aplazó la audiencia a la que tenía que asistir el detenido gobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, y en la que debería explicar por qué suscribió cuatro contratos en calidad de mandatario departamental sin que se cumplieran los requisitos para su adjudicación. La diligencia quedó programada para el próximo 29 de noviembre, toda vez que el cuestionado político fue quien solicitó que se aplazara porque no tiene un abogado disciplinario. El Ministerio Público formuló cinco cargos a Gómez. Recordemos que semanas atrás la Fiscalía lo capturó en el municipio de Barrancas dentro de investigaciones por parapolítica y por ser el presunto autor de tres homicidios. Este es Noticias Capital. Noticias Capital continuó haciéndole seguimiento a la información según la cual la captadora ilegal de MG se encuentra vivita y coleando. Así se desprende de volantes que están circulando por la localidad de Kennedy. Por lo menos en seis barrios se han distribuido panfletos con el logo de esta firma prometiendo ganancias hasta del 200 por ciento. Nuevas garantías para nuestros inversionistas. Volvimos a triplicar su dinero. Pase la voz el 100, 150, 200 por ciento de ganancias. Volantes como este han llegado a por lo menos seis barrios de la localidad de Suba ofreciendo multiplicar el dinero a nombre de la extinta DMG. Dice el volante, nuevos proyectos interesantes. Grupo de MG, seguimos trabajando como empresa. Yo por lo primero que hice fue lo cojo y lo desecho porque ya vi que es un tumbe como todos sabemos. El volante que circula por barrios como Potosí, Pontevedra y Julio Flores ofrece ganancias hasta del 200 por ciento y además de dinero en efectivo dice recibir tarjetas de crédito. Son de esas empresas que vuelve a hacer gancho para estafar a la gente. Hay que tener claridad que no deben creer en este tipo de dinámicas. La supuesta captadora no tiene dirección, solo cuenta con dos números de celular. Luego de varios intentos Noticias Capital pudo comunicarse con Rubén Cárdenas, la persona que ofrece multiplicar el dinero. Estamos recibiendo inversiones a 10 millones de pesos, duplicando su dinero al 100 por ciento en 30 días. Estarían utilizando empresas de giros, incluso entidades bancarias como fachada para captar el dinero. Vamos a trabajar por medio de entidades respaldadas por la superintendencia, o sea que no hay problema que nos intervengan y el mismo día de la inserción se le entregarán los intereses al cliente. Ante las preguntas sobre la seriedad de la firma, respondió. Si usted le genera alguna duda, pues no hay ningún inconveniente, no pierde su tiempo llamando. Noticias Capital pudo confirmar que las líneas de celular no están a nombre de Rubén Cárdenas y la empresa registra por lo menos cinco direcciones, dos en Cincelejo y tres en Bogotá. Las autoridades investigan quién está detrás de la resucitada DMG. Esto ocurrió en la localidad de Suba y hay que decir que cuando el equipo periodístico de Noticias Capital se identificó, pues Rubén Cárdenas colgó. Y precisamente la superintendente financiera llama la atención porque en lo que va corrido del año, esta entidad ha hecho alertas frente a 32 pirámides o captadoras ilegales que no cuentan con la supervisión de ente de control, las cuales en muchos casos utilizan nombres parecidos a entidades financieras legalmente constituidas con el fin de confundir al público. Estas 32 alertas significa la aparición de al menos tres captadoras ilegales por mes. A algunas de estas firmas se les ha ordenado suspender de inmediato actividades. Pareciera que la elección de 2008 con DMG y DRFE, en las que se comprometieron recursos por dos billones de pesos, no se aprendió. La superintendencia financiera durante el último año ha encontrado básicamente que persisten aún los esquemas pirámides bajo las mismas características que se evidenciaron en el año 2008. Muchas de estas operaciones se hacen vía internet y también en no pocos casos utilizando nombres parecidos o iguales a las de entidades legales. Por ejemplo, financiera nacional Procredit o inversiones gran ahorrar que no tienen nada que ver con las empresas autorizadas. Verificar con mucho cuidado antes de vincularse a cualquier esquema que le ofrezca un negocio demasiado atractivo o con rentabilidades exorbitantes. Verifiquen con suficiencia la legalidad del mismo. Para no dejarse estafar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Verifiquen en las cámaras de comercio si esas empresas que les ofrecen el negocio existen. Verifiquen con la superintendencia financiera a través de su página web o a través del punto contacto si dichas compañías sostentan el carácter o no de vigiladas. Verifiquen con la superintendencia social si dichas compañías están o no sometidas a procesos de intervención. Las autoridades alertan al público sobre la llegada de la firma internacional WCM777, cuyas características se asemejan a un típico esquema piramidal. La Secretaría de Educación fortalece estrategias para erradicar el trabajo infantil. Son 45 colegios del distrito los encargados de identificar y rescatar a los estudiantes involucrados en actividades informales como comercio callejero, reciclaje, mendicidad y que pertenecen a familias desplazadas, cabildos, indígenas o están desescolarizados. Con una inversión de más de 900 millones se desarrolla el programa que atiende integralmente a más de 3.700 niñas, niños y jóvenes trabajadores o en riesgo de serlo. El estudio es una oportunidad muy grande para ser alguien en la vida, para el trabajo, para tener una estabilidad. Los niños no deberían estar en la calle porque el colegio les ofrece y les brinda muchas oportunidades y les abre muchas puertas. Lo primordial en la vida es el estudio. El estudio es un método básico para cuando en la adultez tengamos más facilidad en nuestras labores. Por ejemplo, si nos queremos desempeñar en alguna labor, debemos tener un buen estudio para tener la facilidad que nos acepten en algún sitio de trabajo. Los estudiantes son vinculados a actividades deportivas, artísticas y culturales donde los docentes realizan procesos de sensibilización y formación contra el trabajo infantil. El colegio está implementando muchos proyectos como danzas, teatro, todos los deportes, actividades de inglés, de manera que tengamos a los chicos ocupados durante todo el día y que no estén en las calles haciendo el trabajo. Tenemos la derecha de educación para no ser alguien, no siempre ser obrero de la sociedad, sino también estar más adelante ayudando a los demás y dándole empleo a los trabajadores. Si se llega a identificar la problemática de explotación infantil, al menor y su familia se le presta atención psicosocial previniendo que las consecuencias sean más grandes. Los niños, niñas y jóvenes le decimos no a la explotación infantil. A esta hora el secretario de gobierno de Bogotá va a conocer el pacto que firmó la administración distrital para bajar hacia un 50% las tarifas de aseo en la capital. Desde la localidad de Kennedy está Joana Arroyave con toda la información. Joana, adelante. Bueno, buenas noches, los saludo a esta hora. Precisamente desde la localidad de Kennedy, donde en este momento el secretario de gobierno junto a algunas personas de la administración aclaran ciertos temas con la localidad, con los subresidentes de la localidad de Kennedy, precisamente secretario de gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo. Bienvenido a Noticias Capital y hablemos de este tema que le interesa tanto, no solo a los de la localidad de Kennedy, sino a todos los televidentes. La rebajan las tarifas de aseo. Sí, este es un tema que el señor alcalde ha tenido desde un principio, que es luchar porque haya una rebaja en ese en los servicios, tanto en el agua con un mínimo vital y también a través de la posibilidad de que el caso de la aseo también se disminuya. Y hoy aquí en esta reunión estamos hablando sobre todo el tema de propiedad horizontal que comienza a tener una vital importancia en Bogotá y que además hay que regular para que no vayamos a tener los problemas que hoy tiene Medellín. Bueno, secretario, muchos de los residentes acá preguntaban que qué medidas se van a tomar para que no se presente una catástrofe como la del edificio Speyes en Medellín. ¿Qué se les puede dar de respuesta? Yo creo que especialmente hay que tener que haber una regulación nacional. Tenemos una ley a 275 del 2001 que se rige para toda Colombia y para este tipo de construcción, pero creo que el gobierno es importante que intervenga ante las curadurías, ante los constructores y especialmente con las pólizas que se deben de mantener porque si llegan a presentarse estos riesgos, pues muchas de estas aseguradoras no tienen las pólizas respectivas para eventos como estos tan graves. Bueno, secretario, por último, el mensaje para los residentes de esta localidad y para todos los televidentes. Que el señor alcalde ya lleva casi, va para seis semanas de estar en esta zona y que el interés fundamental de él es atender en lo mejor posible toda la comunidad de Kenia, una de las más importantes de Bogotá. Secretario, muchas gracias. Bueno, también les recordamos que a partir del próximo mes el acueducto de Bogotá confirmó que se van a ver la reducción de las tarifas de aseo en Bogotá porque se ahorraron más de 40 mil millones de pesos al pasar la limpieza de los ríos a la entidad del FOPAY. Nosotros continuaremos acompañando a la comunidad de la localidad de Kennedy que en esta reunión sobre propiedad horizontal. Continúen ustedes con más en estudio. Joana y también el distrito permitió que el colegio INEN en la localidad de Kennedy tuviera por primera vez el servicio de Internet Banda Ancha. Como una revolución educativa, nombró el alcalde mayor de Bogotá el trabajo que inicia la alta consejería del distrito para las CICS con los colegios públicos de la capital, empezando con el INEM y la entrega del Internet Banda Ancha de 30 megas. Hecha a partir de más recursos públicos en la educación, hecha a partir de considerar que la ciudad de Bogotá no tendrá futuro sin mar, sin río navegable, sino es a partir del cerebro humano, a partir del saber. Aquí usted puede ver. Esto beneficiará a más de 200 niños de este colegio que durante años tuvieron acceso restringido a esta plataforma. Era un poco lento, a veces no se podía entrar, por no sé, había problemas de conectividad. ¿Y ahora cómo le parece que tengas en general más rápido? Pues no sé, me parece una idea muy innovadora que nos ayudaría a investigar mejor nuestras tareas, actualizarnos sobre lo que pasa. Uno puede navegar ahí más rápido, puede buscar las cosas más rápido. Por otro lado, el mandatario resaltó la importancia de invertir en la educación e hizo el llamado el gobierno nacional para que apoye a la administración en estas políticas. Necesitaríamos por lo menos invertir en la ciudad de Bogotá 5 billones de pesos y vamos en 3.1 y no los tenemos, tendríamos que aumentar impuestos y la nación no nos ayuda. Y la nación no nos ayuda, ¿por qué? Porque se está gastando la plata en los tanques y en los helicópteros. De ahora en adelante, los colegios de la ciudad, además de tener banda ancha, contarán con nuevos computadores, fibra óptica y Wi-Fi. Este es Noticias Capital. Hoy la plenaria del Senado aprobó el texto de referendo que venía modificado de la Cámara de Representantes y relacionado con los eventuales diálogos de paz en La Habana. Allí está Mauricio Pichot. Mauricio, buenas noches, adelante con su información. Buenas noches, Angélica. Aquí en el Congreso de la República, en una comisión del Senado, fue aprobado el texto que venía procedente de la Cámara de Representantes, el texto que pretende que se realice el año entrante un llamado referendo por la paz. Es decir, que mediante una votación popular en cualquiera de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año, se refrenden, se avalen los acuerdos que eventualmente logre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las autodenominadas FARC en La Habana. Esto opinaron tres congresistas respecto de esta aprobación en conciliación hoy en Senado. Nosotros hemos hecho unas modificaciones y finalmente en la negociación queda el de la Cámara. Es decir, que se hace el referendo, que se puede hacer en tiempo conjunto con otra elección y que por supuesto va a tener financiación para poderlo impulsar. Facilitar en gran medida esos deseos que tienen los colombianos y además ese compromiso que nuestro presidente Santos ha hecho con el país y con los grupos alzados en arma. Es el texto que se impone en la conciliación ante el Senado. Es un espaldarazo y un aplauso lo que se le da al estudio que se hace desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y después en la plenaria. De otra parte, el congresista Miguel Gómez Martínez ha declarado en estas horas recientes que lo que el alcalde Gustavo Petro pretende, si el procurador Alejandro Ordóñez lo destituye, es la creación de un grupo guerrillero similar al que ya perteneció el funcionario en la década de los 70 y de los 80, el movimiento 19 de abril M19. A estos tres congresistas les preguntamos también en relación con este tema y estos respondieron. No estamos incitando a la violencia. Yo lo que creo es que vamos a defender el gobierno de Gustavo Petro porque fue elegido popularmente, nosotros lo elegimos y está gobernando con el programa que los bogotanos definieron. Mal podríamos decir que Petro puede constituirse en otro guerrillero que en el pasado pudo ser. Yo pienso que todo está superado, Petro es un estadista. Los alcaldes aún el de Bogotá representa la institucionalidad y no los grupos al margen de la ley, ni esa es su intención. Hay una discusión y un enfrentamiento grande entre él y el señor alcalde de la ciudad que no puede observarse como si se pretendiera la creación de grupos al margen de la ley. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en redes sociales, en su Twitter, en relación con las declaraciones del congresista Miguel Gómez Martínez, esto dijo. He pedido que las declaraciones del parlamentario Gómez Martínez sean enviadas como prueba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es Angélica y televidentes de Noticias Capital, pues, la información que se produce esta tarde y esta noche aquí en el Congreso de la República, en el Capitolio Nacional. Continúa usted con más información a esta hora en Noticias Capital. Buenas noches. Gracias, Mauricio. Buenas noches. A propósito del tema de paz, hoy los mandatarios de los dos cargos más importantes del país cuestionaron a los contradictores de la paz. Por un lado, el presidente Santos aseguró que no se explica cómo muchos hablan de paz sin querer dialogar con el enemigo, mientras que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, comentó que no entiende aquellos discursos en los que se habla de educación y a la vez se promueve la vía armada para acabar el conflicto. Desde Villavicencio, donde restituyó 300 hectáreas de tierra a campesinos desplazados, el presidente Santos volvió a referirse a los que a diario lo critican por intentar buscar la paz a través del diálogo. Allá lo que dicen es que apenas puedan, terminan las conversaciones y que siga la guerra, que siga la sangre, que siga la violencia, que sigan los secuestros, que siga ese martirio que ha vivido este país durante 50 años. Comentó que nos explica cómo un mandatario debe buscar la paz sin hablar con el enemigo. Yo me pregunto, si no hablamos con él, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo para que se desarmen? ¿O es que vamos a hablar por señas o con señales de humo? Desde Bogotá, el alcalde Gustavo Petro también cuestionó a los contradictores de la paz, en especial a aquellos que en sus discursos hablan de recursos para extender a 40 horas la jornada académica para los estudiantes en el país, pero a la vez hablan de inversión para acabar con la guerra por la vía armada. Entonces, ¿cuánta plata me gasto en la guerra? Y entonces, ¿cómo voy a financiar la jornada de 40 horas en todo el país? Está diciendo una mentira. Tanto el presidente como el alcalde coincidieron en que los ciudadanos no se pueden dejar confundir por los discursos políticos cargados de falsas promesas. Hacemos una pausa en Noticias Capital. En minutos regresamos, tenemos más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Las EPS no sufrirán mayores cambios según la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. Simplemente se transformarán en gestoras, además de que ahora contarán con más poder. Así lo expusieron varios de los panelistas invitados a un debate sobre este tema hoy en la Universidad Nacional. La reforma se hizo fue para acabar con las EPS y lo están logrando. Pues no lo han logrado en un 100%, pero sí en un 80%. A diferencia de lo que piensa el presidente del gremio de las EPS, de que la reforma va a acabar con ellas, varios analistas consideran lo contrario e incluso que con el nuevo esquema de gestoras la cosa podría empeorar. No, no es igual, es peor. No es igual, es peor. ¿Por qué? Porque a las gestoras que van a ser las EPS con otro nombre se les incrementa significativamente. Uno, su participación económica. Tiene una cantidad de ingresos muy grandes. Dos, una capacidad de decisión enorme sobre la utilización de los recursos públicos de la salud. Tercero, se les da un poder de auditoría. Uno de los puntos de mayor inconformismo por parte de los diferentes sectores de la salud es la continuidad de la integración vertical, que en otras palabras significa que las EPS podrán seguir contratando servicios de salud con sus propias clínicas y hospitales ahora en atención básica. Se fortalece lo que de manera ilegal, irregular venían haciendo las EPS al sustraerse los recursos públicos, los recursos de la salud y que ahora sin destruirles la trampa, se legalizan otros mecanismos. Los diversos sectores de la salud esperan que este sea uno de los puntos que tengan cambios en los debates que se aproximan en la Cámara de Representantes. A partir de hoy, los estudiantes residentes de medicina se declararon en la Asamblea General Permanente en rechazo a la reforma a la salud, porque según ellos traerá graves efectos a la calidad de atención de los pacientes y a la formación de los profesionales de medicina. Todos los residentes, internos y estudiantes seguimos en Asamblea General en los hospitales a los cuales hacemos parte de todo el país. La deshumanización del paciente, todavía sigue de cierta manera la integración vertical, que eso va a afectar a los pacientes, a los profesionales de salud, a los hospitales de la red pública, del Estado, a todos los diferentes actores que hacen parte del sistema. En horas de la tarde se registró un enfrentamiento entre un grupo de 60 estudiantes de la Universidad Nacional y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, a la altura de la Carrera 30 con calle 45 en Bogotá. Los disturbios obligaron a las autoridades de tránsito a cerrar el carril de la Carrera 30 en sentido norte-sur, mientras controlaban a los encapuchados que protestaban porque al edificio de la Facultad de Derecho en días pasados se les desplomó parte del techo. El grupo de jóvenes atacó principalmente con papas bombas a los uniformados. Luego de cerca de cinco horas, los agentes del ESMAD lograron controlar la situación. En Medellín fue evacuado otro edificio preventivamente para realizar reforzamiento en sus estructuras por parte de la constructora CDO, luego de que los habitantes de la torre manifestaran que algunos apartamentos presentan agrietamientos. Información con nuestro canal aliado Teleantioquia. Se trata del edificio Continental Towers, que hoy cuenta con 87 apartamentos terminados y 45 habitados. La evacuación la ordenó la constructora CDO como medida preventiva por recomendación del DAGREP. Revisando nosotros también algunos diseños estructurales, pues nos dimos cuenta que hay una necesidad de hacer unos refuerzos en las cargas de las estructuras para los elementos estructurales. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder hacer esos trabajos. No se puede tener gente. La situación se da luego de una visita de funcionarios del DAGREP que recomendaron a la constructora hacer estudios estructurales y definir correctivos para garantizar la seguridad de los habitantes del Continental Towers. Hay algunos apartamentos con grietas muy grandes. Yo tengo que decir que el mío no tiene sino una fisura y es una fisura, no es una grieta. Pero hay algunos apartamentos con grietas y con fisuras. En los pisos más altos se notan más este tipo de cosas. Lo que explica el DAGREP es que es un tema de cargas, que para que el edificio soporte todas las cargas de la gente viviendo con sus enseres, tienen que hacer un reforzamiento, que es lo que han encontrado hasta el momento. Las 45 familias compuestas por unas 100 personas pasaron la noche en hoteles de la ciudad con órdenes de la constructora, que además les prometió un subsidio para pagar un mes de arriendo inicialmente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Llegaron los deportes a Noticias Capital. Comenzamos hablando de Nairo Quintana 2013. Es un año sensacional para el ciclista boyacense. Es un campeón del Tour de France. Recibió el reconocimiento como mejor ciclista joven del 2013. El 2013 para Nairo Quintana ha pasado entre podios, títulos, caravanas y reconocimientos. Incluso cuando la temporada ya ha llegado a su fin. La nueva conquista la consiguió de la mano de la revista francesa Velo, que lo nombró como el mejor ciclista joven del año. La alegría por el premio Velo d'Espoix. Como joven promesa me compromete a dar lo mejor para orgullo en mi país, Colombia. Que Nairo encante a los aficionados con cada pedalazo ya se volvió costumbre. Pero en esta oportunidad los enamorados de Nairon Man fueron periodistas expertos en ciclismo. ¿Qué más se puede pedir de un muchacho de 23 años? El campeón del Tour de Francia, Christopher Froome, consiguió el galardón como el mejor ciclista profesional de 2013. Maravilloso Nairo Quintana. Hablamos ahora de los colombianos. Goles hoy en el mundo. Luis Fernando Muriel marcaría para Udinese en Italia. Y Carlitos Baca con el Sevilla frente al Real Madrid. Estamos viendo entonces lo que pasó. 7 por 3 terminaría este compromiso. Carlitos Baca conseguiría el 3 por 2 en el minuto 40. Fue sustituido unos minutos después. Pero siempre los colombianos le marcan al Real Madrid. En el pasado lo hacía Rafa Mel Falcao García cuando vestía la camisa del Atlético de Madrid. Bueno, a partir de ahora Chicho Serna, el pibe Valderrama y Ricardo El Gato Pérez hablarán de fútbol en paz. En una iniciativa encabezada por Mauricio Chicho Serna, Carlos el pibe Valderrama y Ricardo El Gato Pérez, la Unidad para la Atención y Recuperación a las Víctimas del Gobierno colombiano lanzará el programa Mel a Juego por las Víctimas. Gloria del fútbol colombiano visitará varios municipios para dar a conocer con mayor rigor la ley de víctimas. Es una alianza en donde buscamos ir a los municipios con mayor número de víctimas, algunos muy alejados, que de pronto nunca han visto una gloria del deporte y del fútbol. El programa, que cuenta con jornadas lúdico-deportivas y partidos de showball, iniciará este sábado 2 de noviembre en Cúcuta. En todo el país tenemos esas dificultades, pero que esas víctimas pueden salir adelante, que tienen todo el respaldo del Gobierno Nacional, todo el respaldo de nosotros a la cabeza de este proyecto. El pibe Valderrama deja un mensaje a los colombianos para que sean partícipes de este proyecto y se logre la paz en nuestro país. Todo Colombia se va a unir a este gran programa para ayudar a las víctimas que lo necesitamos. Necesitamos un país en paz. Colombia necesita la paz. Entonces, apóyennos, vínculense, que vamos a salir adelante. Todo bien, todo bien. Todo bien, como dice el pibe, totalmente de acuerdo. Nos vamos a ir ahora hasta el Centro de Alto Rendimiento con Luis Carlos Martínez, que está en la clausura de los Juegos Intercolegiados. Hola, Luis Carlos, muy buenas noches y adelante con la información. Hola, Liliana, muy buenas noches. Los saludamos a esta hora desde el Centro de Alto Rendimiento, donde se clausuran la versión de los Juegos Intercolegiados Súperate 2013. Hace pocos minutos estuvo aquí el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y otras autoridades deportivas para clausurar este evento que reunió más de 7 mil deportistas. En este momento les vamos a mostrar el show principal de lo que ha sido esta clausura y es un enfrentamiento entre los jugadores, campeones de fútbol de estos Juegos y estrellas de fútbol colombiano. El pibe Valderrama, Willington Ortiz, el Chicho Serna, Oscar Córdoba, Aristizábal y el Gato Pérez. Recordándole que fueron 21 disciplinas, tanto colectivas como individuales, que se dieron cita en esos ya casi 15 días. Los Juegos culminarán mañana con las diferentes competencias y hasta el momento Bogotá es el ganador con 86 medallas de oro por delegaciones. Son 31 delegaciones quienes han participado en esta. Con estas imágenes de lo que ha sido este enfrentamiento entre jugadores pequeños, las nuevas promesas del fútbol y quienes ya fueron, nos despedimos desde este punto de la capital y ya no se tiene mucha más información en el estudio. Luis Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ir precisamente con más información de estos Juegos Intercolegiados que se cumplen y que terminan mañana aquí en Bogotá. El equipo de Cundinamarca se llevó la medalla de oro en el fútbol infantil femenino luego de vencer a meta con un marcador de 5 goles por cero. Ellos también tienen algo que casi nos empatan en el primer tiempo y en el segundo, pues todo se nos dio gracias a Dios. Las del centro del país terminaron el torneo invictas y reconquistaron el título conseguido en Pereira el año pasado. Ya hemos ganado este y el anterior con este mismo grupo. La clave fue hacernos pases y abrir malas laterales. Por su parte, en la rama masculina, Antioquia ratificó su supremacía nacional en un disputado choque frente al cuadro tolimense que se mantuvo ganador a falta de dos minutos para el cierre. En la tanda de penales, los paisas se quedaron con el oro. En fútbol del salón infantil masculino, Boyacá también retuvo el oro tras vencer a Bogotá en el Coliseo El Salitre. Los juegos fueron ganados por las delegaciones del Pacífico, seguidos por el eje cafetero y en tercer lugar la representación bogotana. Muy bien, y a Jonathan Flores, el hombre pájaro, lo vamos a ver volar mañana por Bogotá. El nombre de Jonathan Flores seguramente no será tan reconocido como el de Falcao García, Katerini Bargüen o Mariana Pajón. Pero este colombiano tiene en su haber cuatro Guinness Record, además de ser el campeón mundial de vuelo en traje, título que consiguió el pasado 13 de octubre en el Mundial de Hunan en China. Es una satisfacción muy grande porque es prácticamente el reconocimiento a 11 años de trabajo, de algo que empezó con un sueño, se convirtió en un deporte, después se convirtió en una profesión, y pues poder ir y representar a Colombia y traer esta medalla de oro, que para mí es mi medalla olímpica, y ofrecer esta medalla a todos los colombianos, para mí es un orgullo prácticamente. Flores realizará por primera vez una exhibición de vuelo en traje en territorio colombiano y escogió la capital de la República, Bogotá, para estrenar su título mundial y de paso dar a conocer el deporte con el que está dejando el nombre del país en alto en territorio extranjero. Realizar un salto y que los colombianos vean de qué es esta disciplina que nosotros hacemos, que presencien de cerca la emoción, la velocidad, todo esto. El campeón mundial de salto en traje, Jonathan Flores, deleitará mañana a grandes y chicos con una exhibición de vuelo en donde la adrenalina, la emoción y la diversión serán las protagonistas. Antes de irme les cuento, se están jugando los últimos minutos de Sao Paulo, Atlético Nacional por la Copa Suramericana, a esta hora empata, no, acaba de marcar gol el equipo brasileño y le gana Atlético Nacional tres goles por dos. Nosotros hacemos una pausa para comerciales, ya venimos con más noticias, Capita. Este es Noticias Capital. El reportero digital de Canal Capital, visibilizando las localidades de Bogotá. Mañana se celebra el Festival de la Diversidad Sexual por el respeto a las diferencias en la localidad de Ciudad Bolívar, evento que se llevará a cabo en el Parque México. Nuestro reportero digital, Raúl Prato, nos informa. Hola, ¿qué tal amigos de Canal Capital? Les saluda a su reportero digital, Raúl Prato, de la localidad de Ciudad Bolívar. El día de hoy me encuentro con Madonna Lozada, representante legal de Madonna y sus divas, que nos va a comentar qué es esta asociación, hace cuánto surgió. Madonna, cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso con esta asociación? Bueno, la organización nace en el año 2000, realmente estamos hace 29 años, pero en el año 2000 nace el Festival de la Diversidad Sexual por el derecho a la vida, la equidad y el respeto a la población LGBTI en Ciudad Bolívar. Ahí empezamos a mostrar las acciones afirmativas mediante el arte performático y se crea el Festival de la Diversidad. El festival es la muestra del trabajo secuencial que hace la población LGBTI en Ciudad Bolívar durante todo un año. Ahí hacemos presentaciones artísticas, presentaciones performáticas y hacemos el reinado de la mujer que nos representa en diferentes espacios de la mujer trans. ¿Cuándo se va a celebrar este festival, Madonna? El festival se celebra el 31 de octubre aquí en el Barrio México, en Ciudad Bolívar. Todos y todas están cordialmente invitados a este maravilloso evento donde hacemos un intercambio cultural y de saberes de la población LGBTI con la población en general. ¿Desde qué hora podemos disfrutarlo? Desde las 12 del día tenemos muchas actividades artísticas, presentaciones de diferentes grupos poblacionales. Todos y todas están cordialmente invitados a este maravilloso evento. Esa era Madonna, representante legal de la asociación Madonna y sus divas, porque recuerda que Canal Capital y Ciudad Bolívar van juntos de la mano. La voz de Noticias Capital recibió reconocimiento en los premios que otorga la red de prensa y Gacetas de Colombia. Se trata de Fred Emiro Núñez y con él está Johan Benavides. Johan, adelante. Angélica, muy buenas noches. Es un orgullo para el canal de la televisión más humana dar esta información, el galardón que acaba de recibir nuestro locutor de Noticias Capital, Fred Emiro Núñez Cruz, a quien vamos a saludar en este momento para conocer de primera mano las primeras palabras. Don Fred Emiro, bienvenido a Noticias Capital. ¿Cómo recibe este premio? Bueno, muchas gracias, porque este premio es suyo, es de mis compañeros de Canal Capital, de nuestro gerente, Juan Manuel Morris, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Solamente por la misericordia de Dios estoy acá y agradecerle al canal que me ha dado albergue como un profesional más en locución, en periodismo y que decir que me encanta y que es una gran bendición estar en el canal de moda en Colombia y el canal que viene dando una lección diaria de cómo hacer televisión pública. ¿Cómo ha sido su experiencia en el canal? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo ingresó al canal de la televisión más humana? Bueno, con esta nueva época estoy ajustando seis años de estar en Canal Capital y he pasado desde narrar juegos nacionales en sus diferentes deportes, he estado como voz general que identifica el canal y ahora identificando expresamente los servicios informativos del Canal Capital. Muchísimas gracias, felicitaciones y muchas bendiciones. Es Fred Emiro Núñez Cruz quien lleva una carrera periodística ya con 43 años, quien también se desempeña como locutor en Caracol Radio y quien fue decano de la Facultad de Periodismo de la Corporación Unificada Nacional de Colombia. Es todo por ahora desde la Sala de la Constitución en el Congreso de la República. Johan Benavides, Noticias Capital. Muy bien, Johan, hasta aquí las noticias. A ustedes, gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá. Canal Capital, televisión pública al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Tengan todos una feliz noche. Hit sobre la Francia. 19 Tan 20 20 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video.